Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de nuestra página Guerreros, Sus Poblos y Tradiciones. Pues bueno, estamos visitando aquí este hermoso municipio de aquí de Tepecuacuilco y pues bueno, nos encontramos aquí en esta plaza monumental de aquí de Tepecuacuilco, de aquí de la cabecera municipal donde bueno, estamos aquí porque muy pronto, muy pronto vamos a venir a hacer un video por aquí, por esos lugares y pues antes quisimos pasar aquí a conocer esta hermosa plaza de toros, miren nomás qué belleza, qué hermosura plaza de toros de Tepecuacuilco, de Trujano y pues bueno, me imagino que muchas bandas, muchas bandas, muchas ganaderías han desfilado por aquí, por esta plaza monumental de aquí de Tepecuacuilco y pues bueno, se oye el eco, el eco de la gente, de la emoción donde pues bueno, desafortunadamente no ha habido, no ha habido este, corrida de toros, no ha habido jaripeos y pues bueno, así se ve, así luce tristemente esta plaza de toros monumental de aquí de Tepecuacuilco donde pues bueno, próximamente si Dios quiere, por aquí estaremos haciendo un video un video donde estaremos visitando los lugares más emblemáticos aquí de este hermoso municipio donde la verdad pues tiene lugares muy bonitos como son la iglesia, la iglesia, el centro, la iglesia del Cerrito también y también tiene una unidad, una unidad deportiva muy bonita donde la gente viene, viene a hacer este deporte y que bueno, la verdad, pero bueno, mientras así luce esta plaza monumental de aquí de toros, aquí en Tepecuacuilco y pues esperemos en Dios que muy pronto, muy pronto esta plaza nuevamente vuelva a retumbar con este con el sonido de las bandas y pues de esas ganaderías también que han desfilado por aquí por esta plaza monumental y además también sin olvidar los grandes jinetes, los grandes montadores que han desfilado aquí en esta plaza de toros de Tepecuacuilco y pues bueno, la verdad, luciendo muy bonito y nos encontramos aquí en esta colonia aquí, nos dicen que es la colonia aquí de Tepas allá se encuentra la colonia Lázaro Cárdena, la colonia Chalma nos dicen y pues bueno, ya estamos viendo al fondo la iglesia del Cerrito y allá vemos al fondo la iglesia aquí del centro donde pues próximamente vamos a estar aquí aquí en este lugar, en este municipio, haciendo un video, haciéndole un honor a este hermoso video y saludando a toda la gente bonita y hermosa que tiene aquí Tepecuacuilco así es que pues bueno, yo agradezco, agradezco a todos nuestros seguidores de este hermoso municipio y bueno, ojalá, ojalá compartan este video para que llegue a muchos seguidores y llegue a muchas vistas y conozcan lo hermoso que es aquí, este hermoso municipio de Tepecuacuilco mientras les dejamos y nos despedimos con esta hermosa vista de aquí, de esta plaza monumental Tepecuacuilco de Trujano saludos a cada uno de ustedes y pronto nos estaremos viendo para estar aquí en este hermoso municipio saludos y compartan este video